Se muere el alba Allá lo lejos canta un viviero, su melodía no tendrá igual Entra a los brazos de los sacheros, tala en el monte a cambio de pan El vino es manso pero en las venas encuentra un río de soledad Y va quemando loca esperanza que el hongadén se sabe guardar Es cuando el aire siente su pino, si es que no con la dulzabuca Se alzina todo el sol del chaco, cuando su centro buscando está Entonces el hombre se hace salobre, toca su espalda a debillar Brota en concierto el golpe del hacha, grina las hades sin entender Que mientras lo hacen los hombres quimen, por los quebranchos que anden en caer El vino es manso pero en las venas encuentra un río de soledad Y va quemando loca esperanza que el hongadén se sabe guardar Es cuando el aire siente su pino, si es que no con la dulzabuca Chau. Gracias por ver el video.